Bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a ver cómo conseguir revivir una orquídea podrida. En ocasiones cuando vemos orquídeas que han perdido todas sus flores y sus hojas, están marchitas, lo primero que pasa por nuestra mente es tirarlas a la basura. Pero no lo hagas, dale una segunda oportunidad a tu orquídea. Cuando veas que la orquídea haya marchitado todas las hojas, como esta que está en las imágenes, y solo el tallo y las raíces sea todo lo que tienes, nos fijaremos a ver si las ramas aún están frescas. Después de retirar todas las hojas marchitas y podridas, vamos quitando las raíces en malas condiciones. Y reservo las raíces frescas que nos queden. Bueno amigos, antes de continuar con el experimento de hoy, quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas, y que si es la primera vez que nos ves o ya nos has visto en otras ocasiones, pero todavía no te has suscrito, para el vídeo y hazlo ahora mismo, para no perderte futuros vídeos muy interesantes que tenemos en este canal. Muchas gracias. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar con unas tijeras bien desinfectadas, vamos a cortar el tallo de la flor para que la orquídea pueda concentrar los nutrientes y para que crezca el nuevo brote. Ahora pasaremos nuestra orquídea por agua. Y vamos a necesitar cera de vela para colocarla en el corte y así evitar que el agua se filtre en la ramita. El segundo elemento que vamos a necesitar para el vídeo de hoy Ahí estamos poniendo la cera Bueno, vamos a necesitar ajo. Utilizaremos tres dientes de ajo bien picaditos. También vamos a necesitar un litro de agua a temperatura ambiente y se lo añadiremos a los ajos. Después dejaremos reposar la mezcla en un lugar seco y preferentemente tapado a oscuras durante un día Pasado ese tiempo, vamos a filtrar el contenido y lo podemos tirar al cubo de composto. Ahora vamos a remojar las ramas o ramas de la orquídea en agua con ajo durante 20 minutos aproximadamente. Y lo que sí vamos a hacer es tapar el recipiente. Como este agua es muy buena como desinfectante para las orquídeas Con el sorante lo introduciremos en un pulverizador y rociaré el resto de mis orquídeas Con el fin de protegerlas de insectos y hongos Pero esta insecticida de ajo también es un abono ya que estimula el desarrollo de las raíces Y hace que las flores broten muy bien Pasados los 20 minutos ya ha llegado el momento de sacar nuestra ramita del agua La secamos bien Y la vamos a plantar A la orquídea le va muy bien la corteza del vino Así que es lo que voy a utilizar hoy Esta corteza ayudará a absorber la humedad de las raíces Haciendo que las raíces de la orquídea no se pudran Ahora vamos a colocar nuestra planta en un lugar fresco y seco Y le vamos a dejar una semana sin regar Pasado este tiempo le ponemos musgo encima Y le damos un buen regao para que mantenga bien la humedad Lo mejor es que coloquemos en un lugar con una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados Evitando que le dé la luz directa del sol Utilizaremos una botella de agua reciclada Le cortamos la parte de abajo Y reservamos Y con el resto hacemos unos agujeritos Como se ve en las imágenes Para que la orquídea respire Y nos servirá a modo de invernadero Pasadas dos semanas Ya podemos ver los primeros brotes ¿Veis que maravilla? Es una preciosidad Ahora vamos a utilizar 3 mililitros de agua de jengibre Mezclada con un litro de agua Y con esta agua regaremos nuestra orquídea Ya veis, con esa cuchara tan pequeñita Pues cogemos tres cucharetas El jugo de jengibre se considera un fertilizante orgánico Que ayuda a estimular muy bien el crecimiento de las plantas Regaremos la planta con este agua cada 10 días Es importante seguir colocando nuestra planta En un lugar fresco y evitar la luz del sol Volveremos a cubrir la planta Con la botella de plástico transparente Que la ayuda a ventilar Esperaremos que la planta reviva Y cuando haya pasado un mes Resulta que las raíces han crecido muy bien Espero que este contenido te haya parecido interesante Comparte y déjame un me gusta a este vídeo Gracias por quedarte hasta el final Y te espero en el siguiente Un saludo